Ante la llegada de los Reyes Magos que este 6 de enero llevarán juguetes a los niños, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital intensifica el operativo de que se implementa desde el 19 de diciembre a propósito del periodo vacacional, aseguró su titular Jesús Horta Martínez. En conferencia de prensa, el funcionario recordó que como parte de este dispositivo, se ha reforzado la presencia de la policía en 7 accesos carreteros, 4 centrales de autobuses, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el tren suburbano, así como en 425 puntos de venta de juguetes, en toda la ciudad. Te recomendamos, alertan a Reyes Magos de no adquirir juguetes chafas, por esta razón, entre hoy y mañana. Incluyendo toda la velada de ambos días, vamos a tener 4.921 elementos por turno de policía de proximidad. Con 302 vehículos y todo el escuadrón de emergencias para prever situaciones de atención médica, detalló, además, destacó Horta Martínez. Los capitalinos se podrán sentir seguros al momento de hacer las compras dedicas a este festejo, ya que Servicios Aéreos Cóndores realizarán vuelos de vigilancia, mientras que la Subsecretaría de Control de Tránsito llevará a cabo operativos viales en los que participarán 239 elementos, con 887 vehículos, los cuales estarán dedicados específicamente a cubrir las principales zonas de compras de la capital. 249 elementos, con 887 vehículos, los cuales estarán dedicados a la capital.